No sé, no sabía de saber que existía en mi cuerpo A ti me despido no sé pedir No me has pedido que siempre te dijiste Pero no sé, no sabía de saber que existía en mi cuerpo Por que siempre sure equivocada Y no lo quise ver Por el sueño neste abril�ata Por si todos, aunque me quise ¡Gracias!